La pandemia que le ha dado la vuelta al mundo no dejó fuera de su lista a la población de Villa de Leyva. Luego del éxodo de venezolanos llegando a esta colonial y turística población, hoy el panorama es otro. 8 de mayo de 2020, cerca de la 1 y 30 de la tarde, el escenario fue el terminal de transportes, en el que en esta fecha cerca de 100 ciudadanos venezolanos se despidieron con la nostalgia de abandonar la tierra que los acogió, a la que llegaron con sueños e ilusiones y a la que muchos llamaron hogar. El COVID-19 cambió los planes. Sin empleo, ni ahorros, ni recursos, regresan a su país de origen a reencontrarse con sus familias, con su tierra y con su gente. Entre lágrimas y sonrisas, abordan los buses dispuestos por el municipio en coordinación con Migración Colombia y todas las medidas de seguridad para regresar a su país. Con testigos curiosos, llevando consigo sus pertenencias y la comida dispuesta para su viaje, les esperan largas horas de camino hasta la frontera, que un día fue testigo de su andar y trasegar, y en esta ocasión, del final de una etapa. En su despedida, quisieron dejarle solo mensajes de agradecimiento a los villaleibanos. Pueblo de Villaleiba, gracias, muchas gracias por abrir la puerta aquí en este pueblo. Gracias, me gustó el pueblito, gracias el turismo que hay. Nos vamos porque con el virus que hay en este pueblo, nos vamos para nuestra ciudad, pero muchas gracias a Colombia. A Colombia, agradecido. A Colombia, agradecido al pueblo. Es muy bonito este pueblo de Villaleiba que nos dio la puerta. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos aquí con el alcalde, el apoyo que tenemos con los venezolanos, que no le estamos cobrando ni medio también. Nos estamos pasando un poco fuerte, pero para adelante. Muy bien, su merced, porque nos vamos de regreso a Venezuela. No negamos que nos trataron muy bien acá. Es un pueblito muy bueno y todo eso. Pero nos vamos de vuelta a Venezuela. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Y agradecido con el alcalde y con Villaleiba por esta colaboración que nos está dando. Gracias. Más familias venezolanas buscan apoyo en la Alcaldía de Inmigración Colombia para hacerle frente a esta pandemia desde su país. Por su parte, el alcalde Javier Castellanos Morales le dijo a FTV Televisión que la labor humanitaria llevada a cabo el día de hoy fue hecha por solicitud de ciudadanos venezolanos habitantes en el municipio. Muchas de la población venezolana que se encontraba en nuestro municipio nos ha pedido y nos ha solicitado el transporte y el acompañamiento hasta la frontera, hasta Cúcuta. Por eso es posible hoy, gracias a esos alineamientos que nos dio la directriz de la Procuraduría y, sobre todo, gracias a Migración por hacer todo el acompañamiento. Estamos cumpliendo con los protocolos de sanidad, de bioseguridad y, sobre todo, en el acompañamiento en buses que tienen hoy los permisos y cumplen con toda la normativa vigente de pólizas contractual y extracontractual y que puedan viajar en buenas condiciones. La crisis nos afecta a todos. No discrimina edad, género, estrato o nacionalidad. Solo nos ayuda y nos une la esperanza de un nuevo comienzo. Un mensaje de FTV Televisión. La crisis nos afecta a todos. No discrimina edad, género, estrato o nacionalidad. La crisis nos afecta a todos. No discrimina edad, género, estrato o nacionalidad.